¡Hey! ¡Dale va! Así sea y Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto y el municipio sea viable Hasta que abro en partidas y me deje algo el alcalde Hay quien quita que otra vez de nuevo los pueda tramar Y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos más Porque otra vez me voy a lanzar Que ahora si es en serio que lo que me llegue no lo dejaré escapar No falta que vive hablando que es que yo no he hecho una mierda Si un día antes de lesiones yo les hice la visita Y di las pastas pa'l zancocho para que todos comieran Le di unas camiseticas pa' que algunos estrenaran Le brindé una cervecita para que se emborracharan Y ya se les olvidó, ya no agradecen en nada No hay plata, no hay plata No hay plata, no hay plata Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta de impeligüe puerca La pienso soltar Y es que un periodo me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho Martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida Y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña Si queda algún chicharrón Dele, dele con ganas Y el fin de semana descansamos ¡Hey! Es que la política es sagrada Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez Me voy a lanzar Que ahora sí es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí Pa' ellos Algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Ay, ahí le va Donde quedo, donde quedo el orgullo Donde quedo el orgullo Que mandaba Los que en un tiempo Se las tiraban de alta Se creían mucho Pero nunca han sido nada Donde quedo, donde quedo el orgullo Donde quedo el orgullo Que mandaba Donde quedo, donde quedo el orgullo Y que en el tiempo En que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas Pero a mí no me invitaban Mírala cómo anda Cómo anda de llevada Ay, está llevando Del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala cómo anda Cómo anda de llevada Ay, está bebiendo Del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio le escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía ¡Suscríbete! 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 Eres mi estrella y terrante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres mi estrella y terrante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el as que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el as que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Boyacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Eres mi ángel de la guarda Por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guarda Y por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres mi ángel de la guarda Mejor dicho eres el sol Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Me anunciando la alegría Y mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Compadre Carlos Venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo si ese era el mismo diablo Llegó mansito con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y que golazo que nos metió el vergajo Suéltela, suéltela como usted sabe Marrigonio la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Epa! ¡Tiéntela, tiéntela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomedían Pero gallina, criollita sí comían En la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido al jeh de hondo mantenían ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los dolores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta lo garretes Pa'l otro patio mando a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando Una noche peleé con mi vieja y le dije Mi hijita por qué no cuadramos esta situación Estoy al cuello con tus cantaletas Y tus alegatos y es mucha la bronca Te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso Sigue envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro y pa' fuera Toda endemoniada Y con voz temblorosa me echó este sermón ¡Oigala, oigala! Y me dijo que yo era un canalla Que yo era un tirano Que era sinvergüenza Que era toma trago Que era mujeriego Lo más descarado Que era un mal marido Tenido y patán Que a la moza le daba de todo Y que de lo más caro Que en cambio para ella Ni un tris de mercado Que si algo le tiro Es lo más ordinario Y que a ninguna parte La saco a pasear Pero cómo se atreve mi hijita A decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija quisiera Que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Javier Rincón Józalo Y me dijo que que había pasado con ese cariño que le había jurado Que yo solo era un surrón de tapados igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada todo guasaleado y todo repelao Y oliendo a pichera y antes sobre el lecho a quererle pegar Pero como se atreve mi hijita a decir esas cosas sin nada de verdad Yo no niego que me echo mis tragos pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Los doctores de la carlanga, adelante Ahí le va Te salió barriga la que se reía de todas las mujeres cuando la veía Y que era la única que le lucía y lo que se colgara y lo que se ponía Porque lo de afuera era lo que importaba y como se portara de nada valía ¡Opa! ¡Opa! Ya le pasó el brillo y le pasó la bulla y tan peor que las otras las que criticaba Y dejenla quietica no le diga nada porque ella el espejo la tiene engañada Y dejenla quietica no le diga nada porque ella el espejo la tenía engañada ¡Opa! 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 La pura barriga la que se burlaba de todas las mujeres cuando ellas pasaban Y se le escurrieron a la que pensaba que nunca en la vida a ella le pasaba Baila que la decencia nunca conocido ya lo que se ponga no le luce nada ¡Para que sigan gozando! ¡Ay! ¡Con los doctores de la Carranza! Y si tuviera plata Y se las creería Se las arreglaba con la cirugía Pero como dijo la vecina mía Y le tocara hasta sepa que otra se ría Pero como dijo la vecina mía Y le tocara hasta sepa que otra se ría ¡Ey! No hace un año que salió De la casa donde se crió Pero ya se le olvidó Hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es un abrojo No ha caminado entre charcos No se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinao con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavado Y jamás se ha alumbrado con velas ¡Ey! Si la viera No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar Tienfara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó Que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comida Que el caldo es frijoles Que el agiaco es sopa que Ahora es la comida escogía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanto a fiesta había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Se ríe porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando otra poscoalla Cree que como ella no hay más Se le olvidó de dónde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ay está llevando Del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay está bebiendo Del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Ando buscando una vieja Pa' cásarme con ella Porque yo a los 50 No voy a llegar soltero Tengo más de 40 Y todavía en busca de ella Y ando desde los 20 Buscando y no la encuentro Que se acueste temprano Y ya en la madrugada Me haga el desayuno Toda la semana Y que coja la escoba Y que trapie la casa Lave sus calzones Y tienda la cama Y si alguno la encuentra Diga dónde está Ay porque rapidito Yo me voy pa' allá Y si alguno la encuentra Que está por ahí Ay no, no me la quiten Déjenmela a mí Soy con los doctores De la que arranca Pa' que sigan gozando No joda ¡Uepa! Ando buscando una vieja Y porque ya estoy tanteando Que yo pa' vestir santo Sé que me estoy quedando Y mucho tiempo escogiendo Y yo ya estoy preocupado Porque no la estoy viendo Por ahí por ningún lado Que sea sencillita Y no me pida nada Ni frente al espejo La pase aplastada Y no eche cantaleta Y sea bien educada Que en el celular No la pase clavada Y si una más o menos Está como pa' mí Ay que no se me mueva Ay que me espere ahí Ay si alguno la encuentra Que está por ahí Ay no, no me la quiten Déjenmela a mí Como me decía mi mamá ¡Uepa! Ay Música Música Ay yo busco una mujer Y de esas como yo quiero Porque ya a estas alturas No me estoy más soltero Y si yo no la consigo Con esta condición Ay me tocará Quédame con una del montón Que sea preparada Y no hable pendejada Ni por cualquier cosa Se me ponga brava Y que no tire el ujo Ni se ponga nalga Bien naturalita Naturalita Y como Dios la manda Y está como arrecho Pa' encontrar las hijas Y mucho tiempo andando Y no la conseguí Ay pa' no estáme solo Y conseguir pareja Toco conformarme Pa' ir con cualquier vieja Ay pa' no estáme solo Y conseguir pareja Toco conformarme Pa' ir con cualquier vieja Ay yo quiero Seguir siendo concejal Porque esta teta Ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Así sea Dios permita Que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que abrojen partidas Y me deje algo el alcalde El municipio está pelado Hay que darle la rosca La rosca ¡Ey! Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Porque otra vez Me voy a lanzar Y ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar No falta el que vive Hablando Que es que yo no eché una mierda Si un día antes de lesiones Yo les hice la visita Y di las pastas Pa'l zancocho Para que todos comieran Le di unas camiseticas Pa' que algunos estrenaran Le brindé una cervecita Para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada No hay plata No hay plata No hay plata Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Ya si uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo Le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho Martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida Y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña A lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí Pa' ellos Algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Ahí le va Ahí le va ¿Dónde quedó, dónde quedó, dónde quedó el orgullo Dónde quedó el orgullo que mandaba Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó, dónde quedó el orgullo Dónde quedó el orgullo que mandaba Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba, la que novio le escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía Dónde quedó, dónde quedó el orgullo Dónde quedó el orgullo que mandaba Iba a su casa y a mi raro me miraban Porque de sucios y pobres no se rodeaban ¿Dónde quedó, dónde quedó el orgullo Dónde quedó el orgullo que mandaba Que se creían las vacas que más cagaban Y que en el pueblo ninguno la talla daba Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Que Campeche no buscaba y que por él no le gustaban Ahí está llevando del busto y haciéndole buena cara Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada Escupió pa'l alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban Ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala cómo anda... Eres mi estrella y terrante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres de las que me faltan Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el haz que me falte Para ganar la partida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Yacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Eres mi ángel de la guarda Por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guarda Por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres mi campana al viento Anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Y anunciando la alegría Y mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Compadre Carlos Venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo si ese era el mismo diablo Llegó mansito con la biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y que golazo que nos metió el vergajo ¡Ay! ¡Opa! ¡Ahí le va! ¡Suéltela, suéltela como usted sabe! ¡Ay! Déjenmela por ahí Marrigonio la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Opa! ¡Tiéltela, tiéltela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomedían Pero gallina, criollita, sí comían En la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido al jeh de hondo mantenían ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los doctores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta lo garretes Al otro patio mandó a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' congerar tu amanecer meditando Y a gozar con los doctores Una noche peleé con mi vieja y le dije Mijita por qué no cuadramos esta situación Estoy al cuello con tus cantaletas Y tus alegatos y es mucha la bronca Te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso Siguió envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro y pa' afuera Toda endemoniada Y con voz temblorosa me echó este sermón ¡Oigala, oigala! Y me dijo que yo era un canalla Que yo era un tirano Que era sinvergüenza Que era toma trago Que era mujeriego Lo más descarado Que era un mal marido Tenido y patán Que a la moza le daba de todo Y que de lo más caro Que en cambio para ella Ni un tris de mercado Que si algo le tiro Es lo más ordinario Y que a ninguna parte La saco a pasear Pero como se atreve Mi hijita A decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego Que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija quisiera Que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y me dijo que que había pasado con ese cariño Que le había jurado que yo solo era un surrón de tapados Igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas Se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada Todo guasaleado y todo repelao Y oliendo a pichera y antes sobre el lecho a quererle pegar Pero como se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Los doctores de la carlanga, adelante Ahí le va Te salió barriga la que se reía de todas las mujeres cuando la veía Y que era la única que le lucía y lo que se colgara y lo que se ponía Porque lo de afuera era lo que importaba y como se portara de nada valía ¡Opa! ¡Opa! Ya le pasó el brillo y le pasó la bulla y tan peor que las otras las que criticaba Y dejenla quietica no le diga nada porque ella el espejo la tiene engañada Y dejenla quietica no le diga nada porque ella el espejo la tenía engañada ¡Opa! 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 Una barriga la que se burlaba de todas las mujeres cuando ellas pasaban Y se le escurrieron a la que pensaba que nunca en la vida ella le pasaba Y la que la decencia nunca ha conocido ya lo que se ponga no le luce nada ¡Opa! 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 Y si tuviera plata y se las creería se las arreglaba con la cirugía Pero como dijo la vecina mía y le tocara hasta sepa que otra se ría Pero como dijo la vecina mía y le tocara hasta sepa que otra se ría Música ¡Hey! No hace un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha que se cree el estratocho? Que no conoce a una ruana, no sabe que es un costal Y que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando, nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo, no sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos, no se ha bañado con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera, por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca cargado, y una olla nunca lavao Jamás se ha alumbrao con velas Ahí si la viera No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos, ni pulgas, ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara, de armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas, los grillos y las lombrices y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua la cebolla le da gases Es alérgica a la yuca, el aguacate la brota y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comida, que el caldo es frijoles, que el agiaco es sopaque Ahora es la comida escogida y se crió con agua panela Ay, tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanto a fiesta había Bailando la amanecía Donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Se ríe porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando traposco allá Cree que como ella no hay más Se le olvidó de dónde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Ando buscando una vieja pa' cásarme con ella Porque yo a los cincuenta No voy a llegar soltero Tengo más de cuarenta Y todavía en busca de ella Y ando desde los veinte Buscando y no la encuentro Que se acueste temprano Y ya en la madrugada Me haga el desayuno Toda la semana Y que coja la escoba Y que trapie la casa Lave sus calzones Y tienda la cama Y si alguno la encuentra Diga dónde está Ay porque rapidito Yo me voy pa' allá Y si alguno la encuentra Que está por ahí Ay no, no me la quiten Déjenmela a mí Soy con los doctores de la que arranca Pa' que sigan gozando joda ¡Chopa! ¡Chopa! Ando buscando una vieja y porque ya estoy tanteando Que yo pa' vestir santos es que me estoy quedando Y mucho tiempo escogiendo y yo ya estoy preocupado Porque no la estoy viendo por ahí por ningún lado Que sea sencillita y no me pida nada Ni frente al espejo la pase aplastada y no eche cantaleta Y sea bien educada que en el celular no la pase clavada Y si una más o menos está como pa' mí Ay que no se me mueva y que me espere ahí Ay si alguno la encuentra que está por ahí Ay no, no me la quiten, déjemela a mí Como me decía mi mamá ¡Fueba! Ay ¡Fueba! 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 Ay yo busco una mujer y de esas como yo quiero Porque ya a estas alturas no me estoy más soltero Y si yo no la consigo con esta condición Ay me tocará quedarme con una del montón Que sea preparada y no hable pendejada Ni por cualquier cosa se me ponga brava Ay que no tire el ujo Ni se ponga narca Bien naturalita y como Dios la manda Y está como arrecho pa' encontrarla así Ay mucho tiempo andando y no la conseguí Ay pa' no estame solo y conseguir pareja Toco conformarme pa' y con cualquier vieja Ay pa' no estame solo y conseguir pareja Toco conformarme pa' y con cualquier vieja Toco conforme es Haba de la tecnología Y sin esp怖 Maria говорит Te de a churín laając Quinta Toco conforme Selva б V Music character DJ Navanji Kota pina, chau habet, hay boge Kota pina, chau habet, hay boge Todes sonan, hay chepri, la ha galegi Todes sonan, hay chepri, la ha galegi Todes sonan, hay chepri, la ha galegi Hake kai yoh ko na chhoi di, zanye che mei Toda pina, chiri, 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 chiri Chiri, 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 ch Música 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 Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaba Los que en un tiempo se las tiraban de alta, se creían mucho pero nunca han sido nada Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaba Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban, hacían sus fiestas pero a mi no me invitaban Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del busto disimulada Ya le paso el orgullo a la que era delicada, ahora si me saluda y ahora si mira la cara Pero mírala como anda, como anda de llevada, ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba la que novio le escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía Música 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 Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaba Iba a su casa y a mi raro me miraba, porque de sucios y pobres no se rodeaban Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaba Que se creían las vacas que más plagaban, y que en el pueblo ninguno la talla daba Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del busto disimulada Que Campeche no buscaba y que por él no le gustaban, ahí está llevando del busto y haciéndole buena cara Pero mírala como anda, como anda de llevada, escupió pa'l alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas, con cualquiera no charlaban, ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Música Mírala como anda, como anda de llevada Música 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 Música